Música Chicos hoy les traigo un videito de dos abriendo perfumes de la compañía de la línea de Essica Chicos son dos perfumes que Dios santo son repuestos chicos porque no puedo quedarme sin estos perfumes Realmente necesitaba tener otro en mi colección por si acaso de que se lleguen a descontinuar o lo que sea Así que si te interesa saber cuáles son esos perfumitos que le gustan tanto a Ave que hasta tiene dos Quédate a verlo y comenzamos El primero que voy a estar abriendo chicos es un perfumito que de hecho ya tiene reseña en el canal Y pues si no lo has visto pues por acá te la voy a estar dejando sino también en la cajita de información Para que vayas y pues la cheques Y te estoy hablando del precioso, hermoso, chulísimo Iluminas Celebration de la línea de Essica Chicos la presentación de este perfume me fascina, me encanta la presentación Tan bonita, elegante, fina, o sea realmente se lucen con este tipo de presentaciones Las letras, todo combina, todo tan bien hecho Este es un agua de perfume chicos Pero es un perfume que la verdad vale tantísimo la pena Porque es excepcional Este chicos es un aroma tan fino, tan elegante, tan distinguido en cuestión Que la verdad yo te lo recomiendo muchísimo Si más o menos cuando veas la reseñita te agrada lo que escuchas Este sin dudar alguna creo que es una excelente compra Y pues tuve la suerte de conseguir otro Este fíjense que ya no estoy tan segura de que salga o no en el catálogo Por esa misma razón es que dije necesito conseguirme otro Porque que tal si me lo descontinúan Ya no voy a tener la oportunidad de tenerlo Ya tengo uno, de hecho ya va un poquito más arribita de la mitad Pero necesitaba otro en mi vida por si las moscas Y este viene así chicos Este si no lo voy a atomizar porque ya tengo uno abierto Pero la verdad les quería mostrar este perfumazo que tengo por acá Bellísimo la verdad Es un perfume que ya el otro lo voy a poder Híjole disfrutar bastante Como pueden ver el otro ya va como por acá Tengo mi parcito Este ya me lo voy a poner como Dios manda Porque sé que ya tengo el repuesto Este no se los voy a atomizar Es un aroma tan delicioso chicos Tan floral, amaderado Pero con un dulzor tan rico Muy fino chicos Es un aroma demasiado fino Demasiado elegante Y vestible para casual Y también muy formal Es una joya Este es una joya con una muy buena duración Una estela y una proyección tan elegante Tan bonita, tan femenina Realmente este es un perfumazazazo Como ustedes saben a mi Es su hermanito Que de hecho creo que fue el que salió primero Este es el flanker El que salió primero es uno morado Ese son polos opuestos chicos No me gustan para nada De hecho me parece que ya les tengo una comparativa Me parece que ya les tengo hechas una comparativa Me parece Si las tengo ya se las voy a dejar por acá Chicos es que son tantos los videos que les hago Que a veces me pierdo en mi mismo mundo Pero pues este es el primerito Que les quería mostrar Que tengo ya mi repuesto Y el segundo chicos Uy es un perfume Que ustedes saben Que yo amo y adoro Con locura Con locura, locura De esa locura manicomial Así Y les estoy hablando Del perfume Cautivan de Essica Este lo amo Y lo adoro Chicos Les voy a ser sincera La presentación está tan X O sea el tono está así como que Curiosito Un rosa platinado Moradillo Por ahí X totalmente X totalmente Si ustedes me hubieran enseñado la caja Dirían A ver Que otro traes Pero en la botella Chicos La botella está Bellísima Y de este también Ya el que tengo Lo tengo así O sea ya casi en las últimas Y dije Yo necesito tener Un repuesto De ese perfume Porque no solo lo ocupo yo chicos También mi hija Lo ama Y ella Cada que se va a la escuela Se lo quiere poner Y le digo Oye cuídalo Porque Ya o sea Se te está acabando Así que dije No pues Esta es hora De comprar otro Y viene de esta manera Ay la presentación De este perfume Es una de las más bonitas Esta es una de las presentaciones Más bonitas Que creo que tiene Essica Y esto Que Essica Sepule muchísimo En sus presentaciones Es un aroma Totalmente vainilla Praliné Cremoso Aditivo No tengo nada más Que echarle flores A este perfume Curiosamente No les tengo Una reseña Formal De él Y eso Que me encanta Demasiado Chicos Realmente Me encanta Demasiado Y solamente Les tengo Una Pobrecita Primeras impresiones Pero les prometo Que les voy a traer Ya próximamente La reseña Ya bien formal De este perfume Aunque han aparecido En muchísimos Tops En muchísimos Videos En muchísimos De todo Aún así Les voy a traer Ya bien la reseña Como pueden ver El que yo tengo Ya está En las últimas Es un perfume Que me encanta Al 100% Y lo recomiendo Al 100% Ya Le puedo dar Sacrosanta Sepultura A este Y ya puedo Empezar a usar Su repuesto Por eso es que No lo atomizo Chicos Porque pues No tiene caso Si todavía No los voy a usar Y pues Estas fueron Mis compras De repuesto Déjame saber En los comentarios Cuáles son Esos perfumes Que tú compras De 2 y de 3 Porque no quieres Que se te acaben Recuerda que Tus experiencias Enriquecen Cualquier videito De este canal También recuerda Que los abriendo perfumes No son reseñas Son primeras impresiones Y más que nada Para estarte contando Qué es lo que Va a haber Próximamente En el canal Mantenerte informado De mis compras De las nuevas cosas Que he adquirido Y cosas así También recuerda Que en la cajita De información Te voy a estar Dejando los links A todas las reseñas De la línea De Bell Corp Que incluyen Esica Level Y Saison Por si alguna No la viste Pues pases Y la disfrutes Regálame un like Si este video Te gustó Y comparte Yo con esto Me despido chicos Y nos vemos En un próximo videito Mua Chao